Unión Producciones Nacidos para triunfar Ahora Difundiendo lo nuestro Y aquí está Su estrella estelar Marisol Cabrero Dices que te quieres Dices que me amas Mentira, mentira Tú tienes tu fe Mentira, mentira Tú eres casado Basta ya carajo Deja ya de mentir Basta ya carajo Deja de engañar Respeta tu casa Respeta tu hogar Respeta a tus hijos Respeta a tu mujer Dices que me quieres Dices que me amas Mentira, mentira Tú tienes tu mujer Eres casado Para todos los hombres Mañosos Brancosos Para ellos, para ellos Así como tú Dices que me quieres Dices que me amas Mentira, mentira Tú tienes tu mujer Mentira, mentira Tú eres casado Basta ya carajo Deja ya de mentir Basta ya carajo Deja de engañar Deja de engañar Mírame con quien y yo Todo De su amor Ni me acuerdo Buscan Arquidio Pérez Oye, bajadito Vámonos a Huancadalica La Tierra del Mercurio Lirca y Pampas Talla Caja Huancadalica Estro y Reina Jeje Vive la vida Goza la vida A tu lado Marisol Esto si es vida Salta conejito Salta Mueve la colita Y salta Salta conejito Salta Mueve la colita Y salta Salta conejito Salta Mueve la colita Y salta Judith Fernanda Y nos vamos a Juliaca Juliaca Salud, salud Cuántas cervezas Cuántas canas Arriba, arriba, arriba Tú quieres bailar Tú quieres gozar Pídelo así Marisol, Marisol, Marisol Y este es tu grupo Los cheleros del escenario Toca, 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 toca Así, así Moviendo cintura, moviendo cadera Moviendo cintura, moviendo cadera Así, 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 así Y llegó la gente linda de Ica Tierra soleada Arriba Toma, toma 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 Gracias.